Cuando comienza la noche, los cuerpos se estremecen, la música penetra y la locura aparece, y el éxtasis se apodera de tu piel y tu mente, y te eleva hasta el paraíso. Éxtasis, 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 Éxtasis. Éxtasis, Éxtasis. Éxtasis, Éxtasis. 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 Cuando comienza la noche, los cuerpos se estremecen, la música penetra y la locura aparece, y el éxtasis se apodera de tu piel y tu mente, y te eleva hasta el paraíso. Éxtasis. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba Chile! ¡Gracias! 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 Cuando me estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que así Chiqueteré, te, 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 te Ya, chiqueteré, te, 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 te Si de y pa, 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 pa Chiqueteré, te, 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 te Chiqueteré, te, te, te ¡Chiqueteré, te, 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 te Chiquete, 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 pa 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 Cuando estoy guisando la cena en la cocina Estoy fumando unos puritos en la playa Estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Chiquete, 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 chiquete Chiquitere 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 Guachiquitere Cuando estoy guisando la cena en la cocina Estoy fumando unos pulitos en la playa Estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Una musiquilla que suena tal que así Chiquete, 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 chiquete Chiquete, 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 chiquete Chiquete, 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 chiquete Chiquete, 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 chiquete Chiquete, 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 chiquete Chiquete, chiquete, chiquete Chiquete, 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 chiquete Chiquete, 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 chiquete Chiquete, 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 chiquete Chiquete, 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 chiquete Chiquete, vamos Chiquete, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡No te deseo! ¡Suscríbete al canal! ¿Has visto Aurora? ¡Rey, Rey! ¡Rey, Rey! ¡Rey, Rey! ¡Rey, Rey, 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 Rey, Rey! Este es un test del sistema de transmisión de emergencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!